La Copa del Rey es el objetivo en el que se centra la Universidad Católica de Murcia sin perder de vista los play-offs. Primero, asegurar esa plaza que le dé la disposición de disputar la temporada que viene, la competición coopera y luego hacer los deberes y también esperar que el Extremadura falle lo suficiente para que el conjunto de Pedro Munitis se meta entre los cuatro primeros. Hablaremos también del Real Murcia, ha hablado bien Rivas y ya saben que el portero grana siempre que lo hace, lo hace clarito y dejando muchos titulares. También repasaremos la última hora del Cartagena que ya se prepara el partido inminente de esta jornada frente al Betis B y también estaremos con el baloncesto y con el fútbol sala porque la jornada va a ser importantísima para el plástico romero Cartagena que se mide a Aspil en un duelo que podría decidir cuál de los dos equipos juega a final de temporada. Los play-offs. La culpa de que el equipo no cumpla los objetivos lo tenemos los jugadores. Sí, estamos más tranquilos. Porque, pero más que nada, porque lo que nos ha dicho lo ha cumplido. Hombre, me cambiaría por el hecho de que si yo hago mi trabajo sigo siendo primero. Vamos a ir a ganar todos y cuando nos toque el Final Four vamos a hacer lo mismo en el Final Four, pero es muy importante tratar de no desenfocarse. La manera de hacer una temporada digna es llegando a la final de liga. Una vez que estamos aquí no podemos pensar en otra cosa que no sea meternos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. La Universidad Católica de Murcia que buscará este próximo sábado por la tarde en la condomina su primer triunfo o el primer triunfo desde la llegada de Pedro Munitis. De momento el técnico cantabro tiene un balance de un empate y el resto derrotas. Ángel Joder, buenas noches. Buenas noches, Soto. Y es que las muchas, pocas opciones que tenga Lucan tanto de disputar o clasificarse para la Copa del Rey como de apurar las opciones de meterse entre los cuatro primeros parten de la base, de la primicia, de la primisa, perdón, de empezar a ganar sus partidos. Sí, no pueden acumular otro fallo. De momento las matemáticas siguen haciendo posible esa clasificación para el playoff y a eso es lo que se agarra tanto Munitis como sus jugadores, como la Universidad Católica. Y bueno, ya hemos visto también que además de esa clasificación para el playoff pues van saliendo objetivos secundarios como es, como has dicho en la introducción, pues asegurar la participación en la Copa del Rey del año que viene. El conjunto universitario que para esa cita que tiene frente al de Mérida, bueno pues Pedro Munitis se recupera efectivo, se recupera gente que la semana pasada estuvo fuera por sanción, como el caso de Isi Ross, Dani Pérez y también Cristian Ambustos en la portería. Bueno, no va a haber ninguna novedad, va a seguir Javi Jiménez que bueno, no termina de tener ese puntito de regularidad. Algunos partidos bien, otros partidos peor, pero bueno, es un portero de garantías y sigue teniendo la confianza del técnico. Y luego por lo demás ha ensayado un poquito Pedro Munitis con el posible once que ponga en liza frente al conjunto emeritense y ahí el problema o el principal escollo que va a tener que solventar el técnico Cantabro es el centro de la defensa. Fran Pérez y Javi Fernández, los dos fuera por sanción, por lo que solo le queda, perdón, por lesión, solo le queda un central disponible, Dani Pérez. Sí, bueno, yo creo que ahí optará, posibilidades que tiene, pues la de Bibi, que juegue de central y también Kitoko. Bueno, pues son las dos opciones que baraja el técnico del Universidad Católica de Murcia. Sea quien sea, va a formar pareja con Dani Pérez, que bueno, pues que comenta que aunque van partido a partido, el objetivo de la Copa del Rey está ahí presente al igual que los play-offs. Yo creo que sinceramente, después de la racha que llevamos, lo que se piensa es en el próximo partido y que llegue la victoria cuanto antes, porque sí que es verdad que en esta segunda vuelta creo que hemos ganado tres partidos en toda la segunda vuelta y es bastante poco y llevamos mucho sin ganar desde el partido del Huelva. Y más mirando del play-off que está súper complicado, de la Copa del Rey, lo que miramos es que es coger buenas sensaciones y esto pasa por el fin de semana por Mérida. Lo ha dicho Dani Pérez, tres partidos ganados en la segunda vuelta. Por ahí se entiende que Lucán esté a siete más uno, a ocho puntos del play-off. Se le está haciendo muy largo el campeonato, sobre todo esta parte final. Y bueno, aún así, como decíamos antes, todavía tienen posibilidades. He mirado el calendario, lo tiene asequible a excepción de ese partido contra el Marbella, que bueno, ahí si Lucán está acertado también le puede hacer algún favor a otros equipos de la región. Pero después juega contra el Córdoba, tiene que jugar también contra el San Fernando, que es un equipo que está también luchando con ellos. Con lo cual son partidos que puede sacar puntos y que pueden acercarlo o meter presión a la Extremadura para esperar ese fallo. La semana pasada la Extremadura falló contra el Real Murcia, lástima que no pudieron aprovecharlo. El Universidad Católica de Murcia que vive una temporada atípica porque son tres los cursos que ha estado el conjunto de Lucán en segunda división B. El primero, recordamos que descendió con Luis García Tebenet y los dos siguientes, después de volver a ascender, primero con Eloy Jiménez. Terminaron segundos, jugaron play-off y se quedaron a las puertas de entrar en la segunda división. Y ya sabemos que la última temporada en segunda división B como terminó con el ascenso del conjunto por aquel entonces dirigido por José María Salmerón. Una temporada diferente para Lucán como club y también diferente para Dani Pérez, que desde que ha estado en la Universidad Católica de Murcia siempre ha mirado más hacia arriba que hacia abajo. Hombre, comparado con los años que he estado aquí anteriormente, bueno, a nivel de objetivo pues no se puede comparar porque el primer año del hoy pues a lo menos no teníamos un objetivo tan alto porque éramos recién ascendidos y conseguimos un buen objetivo que fue quedar segundo y hacer un buen play-off y al año siguiente con Salmerón pues pusimos la guinda ascendiendo. Y este año sí que es verdad que incluso con un presupuesto más alto o incluso con un gran equipo pues no hemos cumplido el objetivo que era entrar al play-off y la verdad que por ese aspecto pues estamos todos jodidos y bueno, sabemos también como es la segunda vez, sabemos que es una categoría súper jodida y este año se ha dado así, las circunstancias han llegado así y bueno, al fin y al cabo pues hay que seguir tirando por delante. Y sin querer señalar a nadie, pero al final Dani Pérez tiene muy claro quiénes están siendo los culpables de la temporada de Lucán, entrenador, jugadores, director deportivo, esto es lo que decía el central sevillano. Yo la mayor parte de culpa siempre se la ha hecho a los jugadores, aquí el entrenador por mucho, vamos, esta temporada se ha demostrado que han pasado cuatro entrenadores y el equipo ha seguido la misma dinámica. Yo creo que bueno, es lo que te he dicho antes, es un poco la circunstancia, momentos que no hemos estado bien, momentos que hemos estado bien y a lo mejor se nos han dado la vuelta porque recuerdo partidos como el Murcia en el último minuto, el Inés en el último minuto, que son partidos que te pones ahí a suma punto, a suma punto y estaríamos en otra situación. Entonces, las circunstancias vienen así, este año por lo que sea han llegado cuatro entrenadores, pero yo creo que la culpa de que el equipo no cumpla los objetivos lo tenemos los jugadores. Bueno, pues la cita el próximo sábado frente al Mérida, el conjunto emeritense que está a tres puntos, bueno, tres puntos por encima del play-out, que lo marca ahora mismo Las Palmas con 39, ellos tienen 42 y bueno, también va a ser un partido especial para muchos jugadores del Mérida, bueno, muchos jugadores que tienen pasado en la Universidad Católica de Murcia, como Iván Aguilar, como Hugo Díaz, como Javi Gómez, Julio de Dios, el propio Checa y luego otros que vuelven a la región como el caso de Germán o de Golovar. Sí, resulta, bueno, resulta importante la posición del Mérida, es verdad que ha ascendido puesto en esta segunda parte del campeonato porque en invierno se reforzaron muy bien, pero que resulta importante porque han dicho jugadores que aquí lo hicieron muy bien, que sumaron muchos puntos, el caso de Checa, Javi Gómez también fue muy importante, que es un goleador como una catedral. Y bueno, al final el Mérida va a ser un equipo difícil porque tampoco está tan lejos de Lucán, está solo a cinco puntos, 42 puntos tiene el Mérida por los 47 del equipo universitario. Bueno, pues el domingo por la noche veremos qué ha hecho el Lucán y se ha conseguido la primera victoria de la era Pedro Munitis y si le sirven esos tres puntos para acercarse, primero a la Copa del Rey y luego dependiendo lo que haga la Extremadura para recortar distancias con el cuarto clasificado. También mirando hacia arriba está el Real Murcia, el conjunto grana que ya ha trabajado a puerta cerrada, ya saben que como todos los jueves Salmerón se guarda esa bala para trabajar estrategia, para trabajar también un posible once que salte esta semana para medirse a un rival muy complicado como el Badajoz, más en tierras extremeñas porque ahí solo ha ganado el Melilla, lo hizo en la jornada número 5, ya ha llovido, han pasado muchos rivales a continuación por ese terreno de juego, no ese que estamos viendo sino por el terreno de juego del Badajoz y nadie ha conseguido sacar los tres puntos. Sí, es verdad que es un campo muy difícil, parece como el estadio del Melilla o del Inense, este año el Badajoz ha hecho de su casa un 14, pero yo creo que el Real Murcia llega con la moral de ese último partido, la semana pasada en la nueva condomina, esos 10 minutos vibrantes donde consiguieron remontar el partido y bueno pues seguro que van a plantar cara al equipo paciense. Bueno pues ha hablado bien Rivas y como digo siempre lo hace muy clarito el portero del Real Murcia y ha hablado sobre la presión, quién tiene presión, si ellos por el presupuesto, por intentar mirar hacia arriba y llegar a la primera plaza, si lo tiene el Cartagena o el Marbella que son los que defienden y los que a priori tienen la ventaja, esto es lo que decía el portero balear. Bueno, la tensión para quien la quiera, yo afronto, hablo de mí como cualquiera del equipo, la tensión yo creo que la tienen los de arriba, nosotros vamos a hacer nuestros partidos que si los podemos pillar pues bien, si no pues bueno, para que no nos puedan decir que no lo hemos dado todo, yo creo que todos los partidos o al principio o al final lo estamos dando, entonces bueno yo creo que más presión lo tienen ellos, nosotros hay que ir a hacer nuestro partido y si al final pues ellos pinchan y les recortamos pues mejor, pero si no pues bueno, se intentará. La presión que forma parte de ese juego psicológico dentro de las últimas cuatro jornadas y otro aspecto que puede influir o no dependiendo al final de cada uno es el tema de los horarios, jugar antes, jugar después, si te gusta jugar sabiendo que ha hecho tu rival, si te gusta jugar primero y meterle presión. Yo creo que eso va primero en cómo te salga, la jornada al final se saca y después va en cuestión del jugador, del entrenador, incluso habrá jugadores en la misma plantilla que piensen diferente, al final si juegas antes pues tú ya haces tus deberes y que se preocupen los demás y si juegas después pues ya vas con la calculadora en la mano sabiendo qué es lo que tienes que hacer para sumar puntos. Bueno pues estas son las preferencias de Biel Rivas. No sé, no sé, no te sabría decir. Yo creo que es mejor, yo creo que es mejor, pero a lo mejor es peor, porque si saben que ellos han perdido y a lo mejor sales al campo relajado, pero no sé, para mí es mejor saber lo que han hecho los demás, pero eso no quiere decir que si ellos pierden pues tú salgas y lo veas todo más fácil. Al final va a ser un partido, como he dicho antes, difícil y bueno, a mí me gustaría que alguno de los dos no ganara para salir al campo a morder mi equipo que muerda, los de arriba que apreten, los de atrás que estemos igual que lo estamos haciendo ahora y yo creo que si estamos bien los tres puntos van a venir. Dejamos momentáneamente el tema deportivo porque aprovechando la comparecencia de Biel Rivas, que insisto que es de lo que más clarito habla, siempre lo ha hecho, sea de lo deportivo o sea de lo institucional, pues queríamos saber su opinión desde la llegada de los Víctor o del grupo Galvez Brother, en este caso de Víctor Galvez, para hacerse presidente del Consejo de Administración y cómo había podido influir la llegada de este grupo en el vestuario. Sí, sí, estamos más tranquilos, pero más que nada porque lo que nos ha dicho lo ha cumplido y bueno, él confía al 100% de que el Murcia es suyo, bueno, cada uno tendrá su opinión, pero a día de hoy el tío lo que ha dicho lo ha cumplido, o sea que la plantilla estamos 100% con él, porque vino aquí, nos explicó lo que había, lo que no había y si le dejaban trabajar y le dejaban hacer lo que él quisiera, pues todo irá mejor. Pues bueno, a esperar y que nos pongan al día lo antes posible y afrontar el play-off de la mejor manera posible. Cerramos el paréntesis de lo institucional barra económico y terminamos con lo deportivo. Visita muy complicada, lo hemos dicho, frente al Badajoz, el conjunto extremeño que solo ha perdido un partido jugando como local el domingo por la tarde a las 6. Yo creo que la salida más difícil que le queda a los granos. Sí, tampoco es que le queden muchas, pero es difícil. Creo que le quedará otro partido fuera de casa, pero bueno, yo el Real Murcia lo que tiene que hacer es ganar, hacer sus deberes y esperar el pinchazo, bien sea del Marbella o también del Cartagena, porque bueno, ellos siguen con el objetivo de ser primeros, es posible todavía, y a ver si pueden conseguirlo para, bueno, en el play-off pues tener más ventaja. El Badajoz que tiene 42 puntos, por lo que todo lo que hemos mencionado anteriormente del Mérida se le puede aplicar al conjunto pacense si se despistan, se pueden meter en el puesto de play-out y bueno, pues quedando tres jornadas, sería una situación complicada para un equipo que, bueno, la verdad es que no tiene un presupuesto muy elevado, que tiene un equipo bastante humilde, pero que está salvando la temporada de momento con cierto éxito. Dejamos el Real Murcia, hablamos del Cartagena, que es uno de esos dos equipos, junto con el Marbella, que tiene que defender la primera plaza en estas cuatro últimas jornadas que quedan de temporada. El conjunto de Alberto Montiagudo, que tiene también una salida difícil, la verdad es que esta jornada, pues yo creo que la tienen mucho marcada en rojo, por las tres salidas que tienen tanto Real Murcia como Cartagena, como Marbella, y el conjunto de Alberto Montiagudo, el conjunto blanquinegro, que visita el Betis B. En el partido de ida ya sabemos que le metieron un 1-4 en el Cartagonova. Sí, pero hay que recordar que también es un resultado engañoso, porque hasta el minuto 82 creo que iban 1-1, y fue en esos ocho minutos hasta el final donde el Betis, que sabemos que es un equipo que tiene mucha pegada, porque juegan con mucho descaro, los chavales del filial verde y blanco, pues golearon al conjunto de Alberto Montiagudo, que yo creo que ha sido la mayor derrota que han cosechado esta temporada. Pues sí, la verdad es que es un resultado engañoso, pero bueno, son tres puntos, que esperemos no tengan que echarlo de menos el conjunto del Cartagena, y esta mañana hablaba Alberto Montiagudo precisamente de esas imágenes que vemos, de ese partido de ida, recordando un poco los errores de su equipo, errores que no puede volver a cometer. Sí, aquí fue un partido, empezaron bien, acordaros el golazo que hace Loren, luego nos rehicimos bien, teníamos nueve bajas aquel partido. La segunda parte, cuando mejor estábamos expulsan a Joshua, y en la jugada siguiente nos hacen gol, al final te hacen cuatro goles, que no creo que sea real aquel partido, pero bueno, nos hizo daño, nos hizo daño y bueno, ojalá y seamos capaces de, por lo menos, por lo menos, devolverle lo que es el triunfo y ganar el partido, más que devolverle los cuatro goles que nos hicieron. Alberto Montiagudo le preguntaban esta mañana por la situación comparativa entre ellos y el Marbella, y hay una principal diferencia que echa de menos a Alberto Montiagudo, y por la que seguramente se cambiaba con el conjunto andaluz, que es depender de sí mismos, depender de ellos mismos. El Marbella sabe que si gana los cuatro partidos, por mucho que haga el Cartagena, ellos van a terminar líderes. Tienen el Colaberats ganado, y de momento, aunque colideran los dos la tabla, porque están empatados a puntos, es verdad que el conjunto Marbella está por delante. Bueno, faltan cuatro partidos, que sobre el tapete, sobre la tabla es poco, pero cuatro partidos son muchos minutos de juego hoy en esta categoría, y más en el grupo cuarto, en un año donde los equipos de abajo están sumando muchísimo contra los equipos de arriba. Hablar todavía de eso me parece un poco precipitado. A lo mejor si faltaran uno o dos partidos, el último partido, pensar en el Colaberats o en quién depende de sí mismo, pues sería más acertado de momento. Yo lo veo todavía muy lejano. Bueno, pues Alberto Montiagudo, que se lamenta de ese handicap, de no depender de ellos mismos. Hombre, me cambiaría por el hecho de que si yo hago mi trabajo, sigo siendo primero. Al final, yo confío mucho en lo mío, en mi equipo. Entonces, depender de mí mismo es lo que firmaría en cualquier momento. Yo sé que si gano los cuatro partidos que queda, aunque los gane el Cartagena, sería primero por golaveraz. Pero bueno, tienen un partido difícil ellos, lo tenemos nosotros. En nuestro partido, en su campo, que además lo tienen controlado, el césped está bien, que también nos viene bien a nosotros, pero es un equipo que juega muy bien al fútbol. Y bueno, yo creo que son dos partidos difíciles en el momento que estamos, pero como cualquier otro. Es más difícil por el hecho de que estamos en un momento clave y porque ellos se juegan el descenso y es una de las pocas balas que le quedan. Entonces, bueno, ellos en Egido también tienen un partido difícil por el hecho de que el Egido lleva cuatro partidos ganados. Un equipo que ataca muy bien también. Vamos a ver qué es lo que pasa. Al final, lo que menos esperes puede pasar. El Cartagena, del que siempre hablamos, mirando a la primera posición, mirando al liderato, pero también hay que destacar que si el conjunto blanquinero gana este fin de semana, ya estaría clasificado para el playoff, incluso no ganando, siempre y cuando el Melilla no sube nada positivo de su partido frente al Córdoba B. Que también, a tres jornadas del final, pues es una buena noticia y ya les permitiría centrarse en esa primera posición que tanto han sido. Bueno, pues Alberto Monteudo, que dice que van a por todas, que van a por el playoff, que van a por el liderato y que van a por los tres puntos a la ciudad deportiva Luis del Sol en Sevilla. Ya estamos en los últimos momentos de la liga, quedan pocos partidos y nuestro objetivo es, si puede ser, no fallar y si no, fallar lo menos posible para intentar terminar en la posición que estamos. Bueno, un punto más arriba de la posición que estamos, por ser primero. Hemos llegado aquí en estas circunstancias y hay que hacer el último esfuerzo. Yo creo que estamos en disposición y lo vamos a pelear al máximo como sea. Vamos a Betis a intentar ganar, un filial que no va a ser fácil, pero a intentar ganar. Ese partido, esa salida que tiene el Cartagena frente al Betis B. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Todavía tenemos que cerrar la segunda división B con ese derbi de necesitado de urgencia, un derbi casi casi dramático entre el Lorca Deportiva y el Jumillat y también hablamos de Bagon Cesto y de Fútbol Salado. Hemos hablado de todo lo que se está jugando por arriba, el sueño, el objetivo del playoff, también las opciones que le quedan a la Universidad Católica de Murcia de meterse entre los cuatro primeros. Ahora vamos al drama de la parte de abajo. Y el drama, pues este fin de semana, tiene dos claros protagonistas, el Lorca Deportiva y el Jumilla. El que caiga, Ángel, seguramente, no matemáticamente, pero sí virtualmente, diga adiós a la categoría de bronce. Bueno, yo creo que si el Lorca Deportiva pierde, sí que consumaría el descenso. En el caso del Jumilla, si es el Lorca Deportiva el que gana, pues empatarían a puntos. Pero es verdad que les ha faltado fuerza a los dos en este sprint final por la salvación. Bueno, dos equipos marcados por una temporada muy irregular, por un quiero y no puedo en el sentido de que lo intentaban, luchaban, peleaban y cuando tenían ahí a puntito a un partido, la salvación o por lo menos salir de los cuatro últimos puestos, volvían a tropezar, volvían a caer y volvían a meterse. Eso sobre todo le ha pasado al Jumilla durante todo el año y en el caso del Lorca Deportiva la primera vuelta le está pasando mucha factura. Es verdad que en la segunda vuelta ha pasado eso que tú has dicho, que en un momento incluso se salieron del farolillo rojo, que sumaron muy buenos puntos, pero cuando tuvieron que dar el salto para salir definitivamente se estancaron y ya se han quedado otra vez un poco cortados con el resto de sus rivales. De hecho, ahora mismo están últimos con 32 puntos a dos del Betis y a tres del Jumilla. Son dos equipos con trayectoria, son con una temporada muy similares. Dos malos comienzos de temporada, el del Jumilla marcado por Cuellar y el del Lorca Deportiva marcado por Palomeque, que ya era el segundo entrenador. Bueno, lo del Lorca Deportiva venía de la pretemporada. Acuérdate que cambiaron de entrenador yo creo que antes de empezar el campeonato. Esa es una aliana que estaba la temporada pasada que fue el entrenador que consiguió el ascenso y esos dos malos comienzos no ha habido manera de levantarlos. Luego también muchos problemas físicos, son muchos problemas de lesiones. Los dos delanteros, Andrés Carrasco y Titi, Lorca Deportiva y Jumilla no han terminado de tener regularidad en cuanto al tema físico, en cuanto a los goles. Sobre todo Andrés Carrasco está haciendo una buena temporada, pero cuando más falta le han hecho a su equipo no han estado. Pero acuérdate que Andrés Carrasco se pierde los dos o tres primeros meses de temporada. Se fractura el pie, Titi estaba recuperándose de esa lesión de rodilla y bueno, al final han tenido que volvieron a partir de Navidad, en la segunda vuelta y tienen que tirar del carro pero también les ha faltado acompañamiento. Además, en el caso de los Jumilla no es solo Titi, había más jugadores que tendrían que haber empujado un poco más a lo largo de toda la temporada. Bueno, pues un partido importante, vital para las aspiraciones de ambos. Si el Jumilla gana, verá un poquito más cerca la salvación o por lo menos el play-out si el Lorca Deportiva pierde casi, casi podría decir adiós a la temporada y a la categoría a la segunda división. B el encuentro que se va a disputar el sábado, varios partidos el sábado, el del Cartagena, el del UCAN y el del Lorca Deportiva Jumilla, en este caso a las cinco y media en el Artes Carrasco. Dejamos la segunda división, B, dejamos el fútbol y hablamos de baloncesto del UCAN Murcia que bueno, pues este fin de semana vuelve al Palacio de los Deportes para medirse a Tecniconta Zaragoza, un conjunto el maño que poco o nada se va a parecer al equipo con el que se midieron en el partido de ida porque ha firmado tres jugadores en las últimas horas e incluso en los últimos días, Xavi Rey por ejemplo para el juego interior han firmado un base de la Estrella Roja, también han firmado a Abjelica que viene de jugar la Euroliga, o sea que son tres fichajes en los que el Tecniconta Zaragoza está poniendo toda la cara en el asador para intentar no descender porque está solo un partido de los puestos de descenso. Sí, pero bueno, como parte positiva son fichajes que han llegado que han llegado como dices en los últimos días y no es tan fácil acoplar los nuevos jugadores al sistema del equipo a las rotaciones a las jugadas con lo cual a pesar de que sea fichaje de calidad o de categoría pues el UCA Murcia puede respirar tranquilo por eso porque aquí hemos visto como han venido jugadores que no se han acoplado al completo al equipo hasta pasar dos o tres semanas. Bueno, pues el UCA Murcia que se va a medir a un desconocido Tecniconta Zaragoza. Sí, sí, es un equipo totalmente distinto al que enfrentamos en la primera rueda pero bueno, hoy ya vamos a empezar a ver los videos a tratar de identificar la idea de juego que tampoco con estos dos jugadores nuevos que se sumaron ahora va a ser el primer partido así que tampoco sabemos cómo se van a acoplar al equipo así que creo que va a ser importante saber y tener en claro lo que nosotros vamos a hacer para ganar el juego que no no cambiaría la situación de ellos por la nuestra sin ninguna duda pero bueno sabemos que que va a ser un partido especial para ellos y va a ser importante desde un principio no dejarles ganar confianza no dejarles ganar en entrar en ritmo fácil porque eso puede ser muy peligroso para nosotros. también es el primer partido de esa o la primera final que va a tener el Ucan Murcia de las cuatro que va a jugar en casa se está cifrando que el playoff esta temporada para el Ucan Murcia puede estar en cuatro triunfos más ya saben que quedan seis jornadas cuatro en casa dos fuera por ahí pasan un poquito las cuentas de la plantilla de Ivo Navarro un playoff que este año está más caro que nunca creo que al principio de temporada nadie se esperaba que el Ucan con estas cifras normalmente solía valer el mismo número de victorias y derrotas en este caso el Ucan tiene 15-13 estamos hablando de que tendría que sumar cuatro triunfos más se pondría con 19 dos derrotas se pondría con 15 sería un 19-15 para meterte octavo y es que además me estoy acordando de que no le valió incluso para entrar en Copa del Rey porque al final también pasó eso que al ser el organizador Herbalife se quedó fuera con lo cual está siendo un año un poco extraño en cuanto a la contabilidad de victorias y derrotas en la ACB pero yo creo que efectivamente siendo fuertes en el Palacio donde este año está bastante bien el equipo de Ivo Navarro pues todo pasa por ahí bueno pues todo pasa por ahí todo pasa por casa incluido el playoff por el título tratamos de que en nuestra cabeza en nuestra mentalidad ir partido a partido semana a semana pero bueno aún no siempre juega y estando en puertas la oportunidad de jugar playoff siempre es importante y es lindo para todos para los jugadores el cuerpo técnico para toda la gente del club que trabaja acá que se lo merece pero bueno no nos podemos desenfocar tenemos que ahora pensar en Zaragoza que va a ser un partido muy duro y si hacemos nuestro trabajo como lo hicimos prácticamente durante toda la temporada creo que que vamos a llegar a las últimas fechas con grandes chances de jugar los playoff Marcos de Lía el pivot argentino que en el último partido en casa alcanzó sus mejores registros en cuanto a notación con la camiseta de Lucas Murcia y que está viviendo una temporada diferente por los problemas físicos de compañeros especialmente por las lesiones de Antelo que bueno está abocando al jugador argentino a disputar muchos minutos como 4 eso bueno pues de alguna manera condiciona un poquito porque es un 4 bueno pues más centímetros no es un 4 abierto como el gallego pierde algo de potencial desde la línea exterior pero luego también es cierto que gana algo en cuanto a la pintura un 4 más alto que normalmente los que le defienden y por ahí se tiene que aprovechar Marcos de Lía bien sí me está tocando mucho es una posición por ahí un poco extraña porque nunca nunca jugué de 4 tanto tiempo pero bueno nada trato de de aportar las cosas que puedo aportar de 4 son cosas distintas a las que aportan Telo juega mucho más abierto con el tiro de 3 pero bueno trato de hacer lo mío de ayudar al equipo desde esa posición sí lo entreno trabajo siempre en eso pero después el juego el juego te da los tiros que tenés que tomar muchas veces es así y yo entiendo también que hoy por hoy en mi rol de 4 tengo que aportar con otras cosas claro sí bueno son cosas distintas que por ahí a veces se hace más daño con eso y bueno otras veces obviamente más daño con un 4 abierto pero creo que todo se puede compensar y hasta ahora Obi y yo lo estamos haciendo bien el reto del playoff que Lucas Murcia afronta con la sombra grande amplia de la Final Four de Grecia de Atenas todavía faltan algunos días ya saben que es el fin de semana el primero de mayo cuatro viernes semifinales cinco sábados se descansa y el domingo bien la final o bien el tercer y cuarto puesto y es difícil aislarse de todo lo que esa Final Four está generando está moviendo afición equipo ciudad aficionados todo es muy difícil yo desde luego si Iván Navarro lo consigue pues tendrá mucho mérito pero el mensaje es claro y fue claro desde hace dos semanas que fue cuando se clasificó el equipo el día siguiente hubo rueda de prensa de Iván Navarro y dijo no quiero hablar de la Final Four eso fue hace un mes y de momento es verdad que apenas lo único que sacamos son nos olvidamos nos olvidamos porque falta mucho el Bucán se juega mucho quiere entrar en playoff que al final era uno de los objetivos principales de la temporada y ahora mismo están centrados en Liga Endesa bueno pues esta semana uno más nos olvidamos ahora en las palabras de Marcos de Lía y después de haber logrado la clasificación fue lo primero que se habló el otro día fue de no pensar más en eso en hablar que nos quedaba un mes para el Final Four y que en ese mes teníamos partidos importantísimos de Liga así que creo que ya al hablar así al día siguiente de haber conseguido la clasificación fue como que en nuestra cabeza se instaló que ahora los partidos que jugamos son los de Liga y vamos a ir a ganar todos y cuando nos toque el Final Four vamos a hacer lo mismo en el Final Four pero es muy importante tratar de no desenfocarse y de mantenerse como te decía antes parece que bueno que es una frase hecha pero ir partido a partido porque es la única manera de lograr las cosas partido a partido el próximo frente técnico en Tazara Goza el domingo por la mañana en el Palacio de los Deportes donde Iván Navarro los tendrá todos incluido Lima que esta semana hemos visto que ha ido un poquito más al margen con un ritmo menor bueno viene arrastrando problemas físicos durante las últimas semanas y necesitaba un poco de descanso el pivot brasileño de Lucas Murcia pero insisto en que esta mañana ya nos han confirmado que va a estar va a estar al 100% para que Lucas Murcia recupere su mejor versión capacidad reboteadora ofensiva y defensiva mucha intensidad y una gran defensa dejamos el baloncesto y nos metemos en el tramo final para hablar de fútbol empezando por el Pozo Murcia los dos equipos murcianos que afrontan estas últimas jornadas de manera diferente los charcuteros ya saben que del primer puesto se olvidan y del segundo puesto pues casi casi también porque bueno pues los fallos que han tenido empezando por el último frente a Palma así lo han querido si de luego Palma este año ha sido el ejecutor de las aspiraciones del Pozo Murcia tanto en Copa de España como en esa segunda posición la semana pasada pues se impusieron al equipo murciano y aunque es verdad que Barcelona todavía puede perder porque está haciendo una liga muy irregular pues parece poco probable entonces yo creo que ya el equipo de duda se ve abocado a esa tercera posición que le da una ligera desventaja en unas teóricas y finales de playoff hemos visto a Alex trabajando al margen una baja para mañana frente a Katgas a esa baja se suman la de Fernando se suman también la de Andresito y vuelve Marinovic después de estar recuperado de una semana donde también ha tenido varios problemas lo dice o lo decía Ángel también lo decía Duda esta mañana un poquito estas dos últimas jornadas se han convertido en un trámite probar probar no es probar pero sí ensayar sí entrenar sí seguir dando dando pasos bueno se puede llamar también de alguna manera probar cosas pero es utilizar esas dos semanas para cargar para físicamente ponernos fuertes sin el miedo a a pasarnos de rosca de cara a cada partido y no rendir lo suficiente es un riesgo siempre cuanto más partidos dejes de ganar o no hagas bien pues más críticas más ambiente de fuera pero bueno hay que arriesgar Duda que reconoce que las últimas dos jornadas frente a Katgas mañana viernes y en frente a Segovia para cerrar la fase regular se han convertido en un trámite y también es consciente de que la única manera de salvar la temporada mala de momento que ha hecho su equipo es como mínimo clasificándose para disputar la final por el título de liga la manera de hacer una temporada digna es llegando a la final de liga por nuestra exigencia está claro esa es nuestra exigencia si nosotros tenemos como el mínimo el mínimo el mínimo está por delante de Inter y Barça que es por lo menos valer lo que lo que lo que cuesta por detrás de Inter y Barça solo en la Copa de España no hemos estado en la Copa de Rey hemos perdido contra otro equipo inferior presupuestariamente pues ahora nos toca en la liga pues compensar esos dos esos dos fallos eliminando a un grande que sería en el caso del Barça y estando en la final y es que lo ha dicho Duda Ángel Supercopa de España nada Copa del Rey nada frente al Plástico Romero Copa de España nada eliminado en cuarto frente a Palma lo único que le queda es la liga bueno en la Supercopa de España es verdad que tenían muchas bajas pero apenas compitieron contra un Inter muy fuerte recién reforzado con Bebe en la Copa del Rey cayeron en primera ronda verdad que en los penaltis frente a Cartagena pero en primera ronda y luego en la Copa de España también se cayeron en primera ronda en el primer partido además fue el primer partido del fin de semana con lo cual bueno pues ahora les queda hacer un más que notable papel en los playos de Fútbol Sala pero tendrá que imponerse probablemente a Barça en unas teóricas semifinales que viendo cómo está la cosa hay que ponerlo en el aire un poco y en cuartos palma o sea que ojito a los playos que se le pueden venir encima al conjunto de Duda un equipo que ha perdido competitividad lo repasábamos ahora mismo en las citas importantes ha fallado y también ha fallado en varias veces esta temporada donde tenía que defender la segunda plaza bueno una segunda plaza conquistada tras pinchazos del Barcelona bueno pues tampoco ha conseguido sacar ahí nada positivo el conjunto charcutero los hechos son los hechos y los hechos son que son cuatro partidos claves que hemos fallado y otros claves no hemos fallado como el de Barça aquí o como el Barça afuera o como el Inter en casa que no faltó nada o como el Aspil hay muchos en que no hemos fallado pero hay cuatro situaciones importantes que hemos fallado que fueron las dos contra Palma la Liga en la Copa contra Cartagena en la Copa del Rey y contra el Levante en Pisa del Levante en ese momento que era momento de mantener el segundo puesto luego volvemos a recuperarlo pero son puntitos que hemos dejado en el camino que que también han dejado puntitos de Inter y Barça si no no estaríamos con la posibilidad de terminar la Liga a tres puntos de Inter si ganamos dos partidos y a dos puntos o un punto del Barça estaríamos todos a un partido por eso da más rabia todavía que que hayamos fallado bueno pues del pozo que se mide mañana viernes en el Palacio de los Deportes frente a Katkas pasamos al Plástico Romero Cartagena que se juega muchísimo esta jornada frente a Spill en un duelo noveno frente a octavo si gana Plástico Romero se vuelve a meter en los play-offs quedaría solo una jornada ellos sí que dependen de sí mismos hablando antes hablábamos del Cartagena y del Marbella en segunda división B además juegan en casa se tienen que aferrar con uñas y dientes a esa posibilidad sacar los tres puntos y estarían casi casi en play-offs efectivamente esto sí que es prácticamente una final pero es que es verdad que el Plástico Romero desde que jugó la Copa de España ha tenido un final de temporada bastante irregular se ha dejado muchos puntos porque además recuerdo que ellos estaban octavos clasificados pero con una diferencia de siete o ocho puntos sobre el noveno sobre el que hacía corte con los play-offs y se han dejado muchos puntos por el camino y ahora llegan a estos dos últimos partidos jugándose el todo por el top Bueno pues son conscientes en la plantilla saben de la importancia del partido frente a Spil así lo reconocía su portero uno de los importantes esta temporada Raúl Jerez Bien la verdad que después de la victoria en Canarias bueno te da un poco un poco no hay de tranquilidad un poco de confianza que nos hacía falta después de de las dos últimas derrotas y bien bueno trabajando con la vista puesta en esta noche y en poder dar ahí un paso de gigante Sí el partido contra Inter nos vino muy bien para volver a coger confianza y coger sensaciones y bueno lo culminamos con la victoria en Canarias que eso bueno nos da alas para ahora luchar sí que es verdad que ya a esta altura de la temporada el físico se nota pero bueno es un partido como el de esta noche no se nota el físico no hay cansancio Bueno nosotros estamos preparando el partido a conciencia sabiendo que es una final no lo podemos tomar de otra manera esperamos la verdad un pabellón con bastante gente yo creo que la afición también está ilusionada porque podamos conseguir el playoff y yo creo que lo vamos a notar al final conseguirlo o no bueno pues así a priori pues sería digamos que no es que te da igual pero nosotros la temporada no estaba hecha para esto sí que es verdad que te digo que una vez que estamos aquí no podemos pensar en otra cosa que no sea meternos bueno pues con el plástico Romero Cartagena le ponemos el punto y final Ángel muchísimas gracias un placer hermano mañana más con Felipe Meseguer bueno pues no se lo pierda nosotros nos vemos el domingo en Popular Deportivo La Terturia para analizar lo que esperemos sea una buena jornada para los nuestros adiós Música 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 Gracias por ver el video.